Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala mi amor, allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala mi amor, allí ni la hierba crece Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me dio y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita me dio y no se equivocó Una estrellita lloró me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar, una estrellita lloró, y al mirarme que sufría, con su luz me iluminó, una estrellita me vio, y esperanza me dio, de mirarme contigo, una estrellita me vio, y no se equivoco, porque aquí estas contigo. Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver en mis brazos mi consentida, que por ahí dicen, que me han de quitar la vida, esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, yo no le temo, a ningún infeliz del mundo, aunque me salgan, con pistolas a reclamar, yo lo que le temo, es a un Dios, que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, esa joven yo la mando, esa joven yo la mando, sí señor, yo no le temo, a ningún infeliz del mundo, y aunque me salga, con pistolas a reclamar, yo lo que le temo, es a un Dios, que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Música Música Nada me importa, lo que me digan, de todo me olvido, cuando yo mido, tus lindos ojos, es un martirio, si tu supieras, cuando te tengo, entre mis brazos, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos, nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro, por eso digo, a todo el mundo, que tu eres mi tesoro, y tu supieras, cuando te quiero, si yo te quiero, si yo te quiero, Cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven no se da a ningún lugar Sale la joven y dice Pues el hombre vete a acostar Pues el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana O el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida La hora de mi partida Se acerca ya La hora de mi partida La hora de mi partida Y el fue el momento El momento en que te he de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios Que haré Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento En que te he de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios Que haré Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento En que te he de abandonar Todo el que baila El joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra La salpargata Se cae la negra Y lo baila Zapateado Todo el que baila El joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra La salpargata Se cae la negra Y lo baila Zapateado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia Panamá Y en Uruguay También dicen los cubanos Como el joropo No hay También dicen mexicanos Como el joropo No hay También dicen mis rebeldes Como el joropo No hay Baile rebelde No quede mal Baile, baile Eso Eso Que bonito Todo el que baila El joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra La salpargata Saca la negra Y lo baila Zapateado Todo el que baila El joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra La salpargata Saca la negra Y lo baila Zapateado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia Panamá Y el Uruguay También dicen los cubanos Como el joropo No hay También dice el mexicano Como el joropo No hay También dicen mis rebeldes Como el joropo No hay Vive dichosa Debajo De los labrones Tú que te cubres Con ramitas De hojas verdes Te di mi amor Para que de mí Te acuerdes Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero juré En el mundo No tenía padre Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero juré Que en el mundo No tenía padre Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Y esa suerte Mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira que este hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Soñé que un ángel Su amor Me daba Pero yo en cambio Dio mi amor De ti Él me juró Que me adoraba Yo con el alma Se lo creí Porque te ocultas Cuando te miro ¿Por qué te ocultas Ni bien así? Ni bien así? ¿Por qué te ocultas De haberte amado No más a ti? No más a ti Bajo la sombra De aquella noche Mis desengaños Voy a ocultar Para que nadie Sepa Que te amo Cuando de amores Me oigan cantar ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la saben La canta Un domingo Estando herrán Se encontró Los mancebos Echando mano A sus fierros Como queriendo Pelear Cuando se estaban Peleando Pues llegó Su padre Y uno Hijo de mi corazón Pele Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que el león No vaya a sacar de espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierren sagrado Que me entierren tierra bruta Donde me brille el ganado Todos con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro priet Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Aleluya, aleluya Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Aleluya, aleluya Ay, Chabela Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen No está Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay, Chabela Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo Ay, Chabela Más después de mi otro lado Y con los otros vacilando Y te digo Ay, Chabela Más si a ti me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay, Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Dos pa' arriba Ay, Chabela El día que yo me muera Que me dierren con la banda Que no se anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de parranda Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la mujer que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' que ocurrir mis heridas Con mi prieta consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza La mujer que yo quiera Me gusta pasear la banda Por todita la banda Por todita la región Me encanta tener amigos Que la sobre corazón Que la sobre corazón Y ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Que me entiendan Muy hermosa Muy hermosa Muy sentida Para todos ustedes Muy bonito Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Que ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Él me alegra a su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? En mi viejo San Juan Cuántos sueños porqué En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues no quiso el destino Pero mi corazón Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan ¡Adiós! 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 Por íngan querido Tierra de mi amor ¡Adiós! 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 Míosa del mar Mi reina del palmar Yo me voy, pero un día volví a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, ya la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 Borinquen querida de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, reina del palmar. Me voy, pero un día volví a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Adiós, 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 adiós. Y yo que lo voy, pero un día volví a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. ¡No, no, no, no! Ya no quiero ser arriero de las mulas de este fin Quiero ser atajador, ay, 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 ay Quiero ser atajador, ay, 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 de las muchachas de aquí Ya no quiero ser arriero, ay, 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 ay Quiero ser atajador, ay, 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 de las muchachas de aquí Ya no quiero ser arriero de más Que todos los mariachis de Jalisco Se vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis de Jalisco Se vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche no haya estrellas Que si es de día no salga el sol Que estés tú sola con tus penas Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de vez no muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Igual Que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar Nuestra canción Que todos los mariachis de Jalisco Y si tienen dueños O los andan rondando por ahí Y ya veremos Ya veremos Ya como nos toca Que como norteño Soy hombre cabal Esos ojos Tienen que ser míos Pues de lo que cueste Pues que más me da Que re chulo es querer Que re lindo es amar Con el alma y el corazón Pero más chulo es tener un buen amor De esos que dan mucho calor Que re chulo es querer Que re lindo es gozar Y al fin mundo te quedas tan Música Y que viva el amor Y que viva el placer Mientras viva yo he de gozar Música Ay que lindo es el amor Caray para poder gozar Hay que saber amar Música El que quiera vacilar Caray se tiene que buscar Una que sepa amar Música Cuando salga un amor No hay que desperdiciar Que el que no habla Que el que no habla Será Música Y que viva el amor Y que viva el placer Mientras viva Yo he de gozar Música Ay que lindo es el amor Caray para poder gozar Hay que saber amar El que quiera vacilar Caray se tiene que buscar Una que sepa amar La vida a mi no me quiere La vida a mi no me aprecia La vida a mi no me aprecia La vida me esta matando Me esta matando La vida Fui sol que brillo en el cielo Y el cielo me pertenece No mas que por culpa tuya No mas que por culpa tuya El cielo mio se me oscurece Caramba pero hay caramba Hay que caramba la vida Hay que caramba la vida Si estoy dormido te sueño Y en mis sueños te deseo Despierto y te siento lejos Por que no vienes Por que no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Si quiera mientras me dura Tomando y siempre cantando Aun en medio de la amargura Al tiempo le doy su tiempo Si rueda el mundo no mas lo veo Caramba pero hay caramba Caramba pero hay caramba Hay que caramba la vida Nos juega como muñecos pero hay que padre Y señor Es la vida Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estas hasta creyendo dueña Ser de mi querer Vale mas pajaro hermano Que ver un ciento volar No se hagan mas ilusiones Primero me ande a agarrar Vale mas pajaro hermano Que ver un ciento volar No se hagan mas ilusiones Primero me ande a agarrar Mira quien esta ahi Manuel Aica Celia Te cante Celia Quien es mamá No te recuerdas No Pues razones te sobran para recordarlo Es Manuelito Santoyo El que te corto las frenzas cuando eras chiquita Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estas hasta creyendo dueña Ser de mi querer Vale mas pajaro hermano Que ver un ciento volar No te hagas mas ilusiones Ja Primero me has de agarrar Vale mas pajaro hermano Que ver un ciento volar No te hagas mas ilusiones No te hagas mas ilusiones Ja Ja Primero me has de agarrar Que voras Lledo Que pode Que cante Celia Que cante Órale Celia Que cante Que cante Celia Que cante Que cante Que cante jajajajajaja Aquén en vadita En las cosas del cariño nunca debes de confiar y el querer o ser querido no se debe demostrar porque del plato a la boca a veces se cae la sopa, más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás. Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará, el amor es muy bonito no se le puede negar, dalo poquito a poquito y nunca se acabará, el amor es muy bonito no se le puede negar, dalo poquito a poquito y nunca se acabará. El tiempo pasa y no te puedo olvidar, te traigo el pensamiento constante de amor, y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agradan mi soledad, a veces he estado junto de irte a buscar, Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar, si vieras. Yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas, si vieras. Yo como te recuerdo en mis locos desvelos, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. ¡Qué hermoso! Si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres espero que tú, para escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se puede nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca las tumbas y ahí la vida encontrarás. Llevan flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides y nada más. Una canción inolvidable de muchos años clásica. Saludos a toda la viviendista República Dominicana, Centro, Sudamérica, Asia y África, España. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca las tumbas, busca las tumbas y ahí la vida encontrarás. Llevan flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides y nada más. Dos almas que en el mundo, a mí ha unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas. Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor sería morir. Ni lejos ni distante podremos ya vivir. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas. Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor sería morir. Ni lejos ni distante podremos ya vivir. Ni lejos ni distante podremos ya vivir. Ni lejos ni distante comprobar a los dos. Ni creer, ni creer, ni creer, ni creer, ni creer, ni creer, ni creer. Ya no perdieres con ninguno Quise ser de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león Como haya sácar de espalda Y le ato más el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol Navidad te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierren sagrados Que me entierren bruta Donde me críe el ganado Lo que le encargo a mi padre Que no me entierren sagrados Que no me entierren sagrados Que no me entierren sagrados Con una mano de fuerza Y un papel sobre el dorado Con un leonero que diga El graciado Bajaron a todos los vientos Que nunca lo habían bajado Pero el graciado bajó Revuelto con el ganado ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Oye que suando! Bajaron a todos los vientos Que no me entierren sagrados Pero el graciado bajó Que no me entierren sagrados Que no me entierren sagrados ¡Ay! 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 Cuando yo levanto Yo llego a un grito Para una, dos, de las tres ¡Ay! 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 O sea, niña ¡Ay! 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 Mujer, pido a mis padres que no me tire reensagrado, que me tire en tierra bruta donde me trille el gamao. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, yo te quiero que viva el que fue el desgraciado. Y a con esta me despido con la estrella del oriente, es con tu heredos a mi poder, sobredorado. Quiero saludar a Jorge Oñato. Ven para acá, ven para acá, apláudame al mejor, al mejor hombre que canta. Caballo de patas blancas, con herraduta de acero. Hoy vas a brincar las trancas, antes que salga el dulceo, y vas a llevar a la mujer que más quiero. A la mujer que más quiero. Por ahí dicen que la gente, me dicen que eso, todos cántenla. y traigo mi carrillera, para llevarme a mi fiesta, en mi caballo lucero. En mi caballo lucero. En mi caballo lucero. Cuando yo levanto en la mano, vengo un grito a la una, a las dos, a las tres. Yo sé que me andan buscando, con ansia desesperada. También yo me estoy quemando, por conocer tu manada, y verlos agonizando. Comiendo sangre empolvada, comiendo sangre empolvada. Por ahí dicen que la muerte, me anda siguiendo los pasos. Y yo digo que la suerte, me ha de llevar a tus brazos, entonces podré besarte. Aunque me den de balazos, aunque me den de balazos. Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones, lo traigo aquí en los talones. Bien, 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 bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.